¿Qué haces, profe Meri? Saltarín, acabo de tocar dinero, estoy colocando jabón en mis manos porque las voy a lavar. ¿Cómo te lavas las manos, Saltarín? ¿Quieres aprender? Sí, profe Meri. Pues ya coloqué jabón en mis manos, así que ahora hago este movimiento en la palma de mis manos para extraer todo lo sucio que ando en ellas. Mira, hacer este movimiento en la palma de mis manos, luego entre los dedos ahora, por la parte de arriba también, hay que lavar muy bien. ¿Estás observando, Saltarín? Sí, profe Meri. Después también tengo que lavar muy bien los pulgares para que mis manitos queden muy, muy limpias abajo de las muñecas un poco de jabón. Pero, Saltarín. Dime, Saltarín. ¿Y después qué tenemos que hacer de...? Dime. Después de usar el jabón. Bueno, una vez que hemos lavado muy bien nuestras manitos, que hemos hecho todos estos movimientos que te he mostrado, vamos, tomamos agua y sacamos el jabón de nuestras manos o extraemos el jabón. Bueno, ahorita yo no estoy usando una llave. Entonces, como no estoy usando una llave, utilizaré dos pailas. En esta paila estoy sacando el jabón de mis manos y seguidamente paso a una paila de agua completamente limpia. Y así mis manitos quedarán como Saltarín. Completamente limpia, profe Meri. Así es, Saltarín, completamente limpia. Ahora voy a secarlas para extraer el exceso de agua que tengo acá y que quieren secar mis manos. ¿Para qué? Porque voy a ir a comer frutas, voy a utilizar... ¡Manzanas! ¡Una manzana! También tengo manzanas en el refrigerador de mi casa. ¡Ya vamos a darte una! ¡Sí! Saltarín, ¿sabes qué es muy importante cuando nosotros jugamos lavarnos nuestras manos? Muy bien, ¿no? Tomar alimentos, frutas ni verduras sin habernos lavado nuestras manos porque en nuestras manos hay microbios que no nos podemos ver. Pero nos pueden enfermar. En cambio, si yo lavo mis manitos muy bien, ¿qué va a pasar, Saltarín? Voy a estar saludable, profe. Están saludable, ahora sí puedo ir a tomar una fruta, puedo ir a tomar un vaso con agua y mis manos están limpias. ¿Qué llevas con mascarilla puesta, profe Meri? Saltarín, ahora tengo que salir a hacer unas compras al mercado. Y es muy importante que yo lleve mi mascarilla puesta. ¿Tú has escuchado hablar del coronavirus o COVID-19? Sí, parece que escuché algo, que es una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad respiratoria que nos puede ocasionar la muerte si no nos cuidamos. ¡Ay! Pero no te asustes, si nos cuidamos, todo va a estar bien. Ahora, si yo salgo a la calle, es muy importante que lleve mi mascarilla y lleve un bote de gel también. ¿Por qué? Porque de esa manera podré evitar contagiarme. Si una persona anda enferma y anda su mascarilla, habrá menos riesgo de que yo me contagie. ¿Cómo sales tú, Saltarín? Bueno, creo que yo voy a salir con mi mascarilla siempre. ¡Qué bueno, Saltarín! Debemos usar nuestra mascarilla cuando salimos a la calle, para evitar contagiarnos.